Sin formación en vivo, un varón ha perdido la vida tras accidente de tránsito. Este hecho se ha suscitado en la vía de evitamiento, altura del kilómetro 13.5, en la vía que une la variante Uchumayo y la carretera Arequipa-Puno, donde 12 vehículos se impactaron de manera frontal. Se trata de la camioneta de... ...que impactó con el auto... ...muriendo en el acto el conductor del auto, que fue identificado como Benito Quicaño y Mata, de 34 años de edad. Hasta el lugar tuvieron que llegar efectivos de la Policía Nacional de Criminalística y también de la UPIAT, conjuntamente con representantes del Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo. Las causas del accidente, aparentemente, el vehículo menor habría invadido el carril contrario, impactando de manera frontal con la camioneta, perdiendo la vida este conductor de manera instantánea. Esto es materia de investigación. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa La Bosque Integral Perú.